A tolón de Meikin, poco más que arena, árboles y una pequeña base militar. El equipo de Miller llegó hace casi una semana. Desde entonces no hay noticias. La espera ha terminado. Vamos a ir. Por lo que sabemos ya están muertos. Si lo poco que sabemos de los japoneses es cierto, lo mejor sería que los tuvieran. ¿Te crees muy duro? ¿Por no decir nada? No eres duro. Eres... ¡No les cuentes ni una palabra! ¿Todos los americanos son así? ¡Mátenlos a los dos! ¡Vete al infierno! No eres duro. Miller... Está bien. Gracias a Dios. Pagarán por lo que han hecho. ¡Cabrones! Coja un fusil. Vamos a hacer trizas a este sitio. ROWBAK, avise al equipo de asalto. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡ROWBAK, flanco derecho! ¡Vamos a la izquierda! ¡Vamos a la izquierda! ¡Vamos Miller! ¡Se acercan! ¡Miller, por aquí! ¡Vienen directos hacia nosotros! ¡Vamos! ¡O maldita sea! ¡Llenada! ¡Continúe! ¡Devuélvala! ¡Aquí! ¡Ya! ¡Ya está! ¡No dejéis ni un cabrón en pie! ¡Cuidado con el flanco! ¡Que no nos rodeen! ¡Vienen hacia nosotros! ¡No se suméis! ¡Muere, hijo de puta! ¡Necesitamos ayuda aquí! ¡Prepárense, muchachos! ¡Infantería japonesa! ¡Llenado! ¡Súbal! ¡De una maldita vez! ¡Cállate, auxilio! ¡Dóndelo de encima! ¡Vienen más! ¡Mantengan la posición! ¡Bien hecho, marines! ¡Sigan! ¡Están cerca! ¡Espero que tu muerte haya sido honorable! ¡Muere, hijo de puta! 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 ¡Acabe con la ametralladora! ¡Ya tengo ángulo de tiro! ¡Pues dispara por la madera! ¡Le han dado! ¡Atención! ¡Están cerca! ¡Al lado de esa camisa! ¡Que no van a tener otra dotación! ¡Aberto! ¡Aberto, que los inmovilizos! ¡Están cerca! ¡Ando! ¡Junto el camino de tierra! ¡De puta! ¡Muere, hijo de puta! ¡Muere, hijo de puta! ¡Aberto! ¡Esto! ¡Un movimiento enemigo! ¡Buen disparo! ¡Se están acercando! ¡Junto el camino de tierra! ¡Atentos, que vienen! ¡Un vallamido de tierra! Buen trabajo, sigan así El pelotón de apoyo llegará a esa playa de ahí, ¡vamos! Este sitio me acojona A Toyo le encanta esta mierda Muy atentos ¿Qué coño es eso? Hay que comprobar Es raro, un puto templo o algo así ¡Mierda! ¡Mantengan la posición! ¡Mantenganla! El pelotón de apoyo debería estar a punto de llegar ¡Mantengan el ritmo! ¡Mierda! ¡Os han visto! ¡Están atrapados en la playa! Infantería japonesa en el río ¡Vienen por el oeste! ¡Rowback, ametralladora de la derecha! ¡La otra es mía! ¡Vamos! ¡Fue el disparo! ¡Abran bien los ojos! ¡Hijo de perra! ¡No hay problema! ¡Infantería japonesa! ¡Una granada! ¡Una granada! ¡Una granada! ¡Una granada! ¡Al suelo! ¡Una granada! ¡Una granada! ¡Papánchese! ¡Yo lo cubriré! Mi batería enemiga se acerca De acuerdo, recargando Escuchen Quiero salir de esto rápido y sin problemas Me oyen rápido y sin problemas ¿Qué coño? ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ayúdenme a llevarme! ¡Granada! ¡Recargando! ¡Atención, muchachos! ¡Ha caído! ¡Alguien en el de abajo! ¡Están cerca! ¡Cobertura! ¡Cobertura! ¡Atención! ¡Certidón! ¡Abran bien los ojos! ¡Atención! ¡Cuidado! ¡Venga una granada! ¡Granada! ¡Atención! ¡Atención! ¡Vamos a hacer pato! ¡La bandería enemiga! ¡Saltar a colega! ¡Recargando! ¡Abran bien los ojos! ¡Bien el dos agresados! ¡Necesitamos cobertura! ¡Se acercan! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Granada! ¿Qué coño? ¿Quién se los ha cargado? ¡Vamos! ¡Vienen hacia nosotros! ¡Traigan algo de morfín aquí arriba! ¡Morfín! ¡Preparado! ¡Por fin! ¡Cuidado, granada! ¡Trazamos! ¡Aquí vienen! ¡No se despisten y muévanse! ¡Puedo verlos! ¡Todo, granada! ¡Todo ha cubierto! ¡Todo ha cubierto! ¡Todo ha cubierto una granada! ¡Vamos! ¡Hay problema! Roweback, arranca el camión. Miller, use el cuchillo y agujere ese barril. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El pelotón de Hudson llega por la derecha! ¡Es nuestro punto de extracción! ¡Vamos! ¡Drogas! ¡Vuele el búnker! ¡Líder, propéjame! ¡Venga, vamos! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Atrás! ¡Granada va! ¡Viene una granada! ¡Está en mal estado! ¡Voy en ello! ¡Necesitamos la ventura! ¡Vuelva aquí! ¡Abran bien los ojos! ¡Vamos! ¡Venga una granada! ¡Abajo! ¡Abajo, granada! ¡Abajo, granada! ¡Vuelva aquí! ¡Mierda! ¡Granada! ¡Mierda! 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 ¡La puerta! ¡Mierda! ¡Empiece a colocar las cargas! ¡Granada! ¡Al suelo! ¡Atención! ¡Se están cerca! ¡Mierda! ¡El temporizador está roto! ¡Mierda! ¡Una granada! ¡No tengamos unos minutos antes de que explote! ¡Cargas colocadas! ¡Nos vamos ya! ¡Que vienen! ¡Está cubierto! ¡Granada! ¡Tenemos que ir al punto de extracción ya! ¡A los botes! ¡Tenemos que poner las cargas! ¡Puedo verlo! ¡Cargas preparadas! ¡Muévanse! ¡Miller! ¡Vené conmigo! ¡Me da un caballo! ¡Vá con todas las cargas! ¡Hay un montón ahí fuera! ¡Maldición! ¡Le tengo! ¡Vené conmigo! ¡Vale! ¡Nos vemos! ¡Tengan cuidado! ¡Se fundirán sus másteres! ¡Y los fuegos artificiales! Dígame que las cargas no han fallado. Más nos vale.